Con el objetivo de dar una mano a los compañeros de trabajo que más lo necesitan en la tercera región, desde el miércoles 15 y hasta el domingo 19 de abril, el primer grupo de trabajadores de nuestro voluntariado apoyó durante sus respectivos descansos de turno a sus colegas más afectados y a la comunidad del sector. Motivados por sacar adelante a quienes se encontraban más complicados, este primer grupo colaboró con la limpieza y remoción de escombros en las casas de sus colegas y sus familias. Además, pudieron repartir víveres y agua a los vecinos más necesitados de Paipote Copiapo. Adicional a la ayuda antes mencionada, un grupo de trabajadores de la compañía se organizó y partió desde la quinta región, apoyando de diferentes formas a sus compañeros y a la comunidad de las localidades de Chañaral, El Salado y Diego de Almagro.